a andar más que todo el caso de Brian Hill, ya que el papá mencionó que su ausencia en las futuras convocaciones era un caso de indisciplina que tuvo el jugador con usted. Mi pregunta es si el criterio en este caso de la ausencia de ese jugador en esta convocatoria es por caso de indisciplina o es por el momento deportivo que vive el jugador. Y la segunda es, aparte de que el objetivo para esta fecha FIFA contra las selecciones de San Vicente y la Carolina son la victoria, ¿qué busca más allá de la victoria usted en cuestión de juego, de forma y de objetivos, sobre todo un planteamiento deportivo? Gracias. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. Si lo sabéis y no os lo digo yo, el jugador está lesionado. Tiene cuatro semanas de baja. No sé si lo sabéis, pero en el pasado partido de Copa se lesionó, en el minuto 19 salió y no puede ser convocado. ¿No lo sabían? Vale, vale. ¿Y usted no es el villano de la novela? Porque usted no sabemos si está lesionado, tiene gripe o algo. Mi trabajo no es informaros de lo que pasa. Mi trabajo es responderos con educación a las preguntas que me hacéis. Este profesional está ahora mismo con la palabra y está contestándole a él. Ahora seguimos. Esa es una realidad. Está lesionado. Por favor, continúe con la conferencia de prensa. Franklin Ponce, el diario de hoy. Queda una respuesta. El tema de San Vicente, obviamente, son seis partidos. Es un torneo muy corto, pero que te dan un fruto muy grande, que es meterte en Copa de Oro, ascender a Liga A. Y en ese sentido, no podemos sino buscar ganar seis partidos, porque no podemos permitirnos el lujo, y más con enfrentamientos directos, de cualquier empate o cualquier tropezo que te pueda llevar a darle ventaja. Con lo cual, el objetivo prioritario es sacar el primer partido primero y con esas sacar el segundo y poder llegar aquí con 12 puntos. 12 puntos te podrían dar un pase directo o no, dependiendo de los resultados, pero más allá de pensar en eso, nuestro objetivo es ganar el primer partido y con esa confianza poder afrontar el segundo para volver a ganarlo. Diario El Salvador, Franklin Ponce. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mi pregunta es si puede usted confirmar quiénes lo acompañarán en el cuerpo técnico, porque nos hemos enterado de que han habido movimientos. Ya Juan Cortés se despidió y los otros dos españoles, que se me han olvidado el nombre, también ya se despidieron de la selección. Sí. Al viaje de octubre, al que vamos a hacer esta semana con esta convocatoria a la que estamos hablando ahora, vamos, el profesor Triano y yo, por supuesto. Como segundo entrenador viene Juan Serrano, Isabel Alfaro como preparador de porteros y Edgar, preparador físico de la federación, nos acompaña como preparador físico, aparte del cuerpo médico, fisios y la propia Lupita que vienen habitualmente con nosotros. Esa es la estructura actual que vamos a llevar en octubre, seguro, más adelante no es seguro. Empeñate el Salvador Fan Club. Profesor, buenos días. Hola, Cristian. Buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos con el padre de los Gil, con Cristian Gil, y nos decía que había hablado con usted, que había tenido una plática con usted, y ahí decía que la falta de disciplina que se habría cometido de este jugador es que no lo saludó a usted al llegar a la concentración. Juan, ¿es suficiente motivo, profe, y esa para marginar a un jugador? Como le decía antes a tu compañero, para mí no es lógico que pueda hacer público una conversación que es privada. En el momento en el que una persona se acerca a mí y me pide que quede entre nosotros, y además me pide ayuda, en este caso para sus dos hijos, me extraña más todavía que se pueda hacer pública. Pero como lo ha hecho pública, ha dejado de ser privada. Las decisiones que yo tomo para que un futbolista entre en el once inicial y otros cinco formen parte de los cambios son estrictamente deportivas y se basan en lo que yo entiendo que es mejor para el equipo, con el objetivo de ganar. La alineación y los cambios de los dos partidos en la pasada ventana en Bonaire se vieron acompañadas de una victoria. Con lo cual, en ese sentido, la decisión deportiva tuvo el objetivo deseado. Yo no he marginado a ningún jugador, nunca. No sé si el término que has utilizado aquí lo has utilizado como yo lo entiendo, por eso me gustaría que lo aclarásemos. Marginar implica hacer que otra persona se salga de la dinámica de un grupo incluso con un carácter negativo, una connotación negativa y el trato a todos los futbolistas que yo he traído desde que yo estoy aquí ha sido impoluto, educado, de máximo respeto y de aceptación profesional. Yo no he dicho nada con respecto a eso por el silencio que os dije anteriormente que quería mantener por el beneficio común, pero esa situación que no la he comentado yo, la persona que la ha comentado, tendrá que explicarla. Porque yo sí sé lo que me dijo y yo tengo mi verdad de los hechos. Y hoy no es el momento de hablarla. Hoy es el momento de hablar de la convocatoria de los partidos de San Vicente. Pues son bastante importantes. Nos estamos jugando el entrar en una competición como la Copa de Oro en la que el Salvador, seguro que todos estáis de acuerdo, debería estar cada año y jugar en la Liga B. le produjo en ese descenso problemas para poder clasificarse. Podemos ascender a Liga A, que es donde todos queremos que esté, y podemos jugar Copa de Oro. Ese es el objetivo de la conferencia de hoy. Para hablar de las otras cosas, encantado. Cuando volvamos de octubre, hablamos de todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.